Pasa por mi casa y yo enamorado como un perro vira loco Viendo tu Instagram acabando toda la rata Tu panata y el maldito de la... Ponlo arriba Ese que está dando Pues abajo No, no, ahí está Ajá Ponlo más abajo Ajá, vamos abajo Solo que tiene un golpe como internacional Como internacional, oíste Tiene un flow como internacional Esto es la saga, ¿qué fue? Saca Retiliano, es la palabra Venga, coño A esta hora Retiliano ya está en eso Estamos a reti, enmasivao, enmasivao Enmasivao Porque es el primer salteo de que masivo Diablo, estamos masivos ¿Y tú sabes qué es eso? Dice, no Lo masivo es que hay mucha gente así que Pues estamos enmasivao Y después dijo la musa Pues estamos enmasivao Y ese es lo que hago Pese Y ese es lo que hago Gracias por ver el salteo de que masivo